El amor que sus niños y sus familias demuestran hacia el equipo Melodía Diversa hacen saber que este es un programa muy importante en la ciudad de Ibagué ya que recoge como todas esas cuestiones de derechos humanos y de derechos ocupacionales que para ellos son muy importantes no olvidemos que muchas veces ellos vienen aquí con esa esperanza de que los chicos sean partícipes de proyectos muy importantes y sin duda Melodía Diversa es uno de ellos Para los niños ha sido una oportunidad maravillosa de cultivar y también de explorar sus talentos sobre todo desde el área musical tocar la tambora, tocar la marimba, tocar los instrumentos el piano y también la flauta tenemos también deportistas, tenemos en atletismo, tenemos en natación, tenemos también muchísimos bailarines sí, sí ha sido muy importante que ellos también exploren y también se den cuenta que ellos tienen muchas habilidades y las puedan desarrollar a veces me gusta cantar a veces el coro de amor que soy de Carol Sevilla para los cuidadores pues ha sido también un espacio de encuentro, un espacio de contención, un espacio de escucha activa porque también nos encontramos cada mes en un espacio que se denomina talleres de familia la constancia de los papás ha marcado una huella muy importante para que ellos puedan dar grandes pasos el proceso ha significado mucho, ha significado ver avances y ver en sus chicos y sus chicas unos talentos que tal vez ellas tampoco los habían visto mi mamá contenta, pues mi papá, todas mis semanas, súper felices yo estoy acá en batuta y tocando, cantando que es chévere, que es bueno, me alegra, que aprenda mucho el superpoder que tiene la música sobre ellos bueno, creo que es capaz de cambiar esos diferentes estados de ánimos a veces ellos no vienen con toda la energía ni con la pila arriba pero inmediatamente ponemos música ellos como que les salta la chispa y nos ponemos a bailar, nos ponemos a cantar se ponen felices, quieren abrazar a todo el mundo ellos son los mejores maestros de la inclusión porque ellos son muy incluyentes en todo lo que hacen ellos siempre tienen una mirada cálida un abrazo sincero ellos tienen mucho para dar y uno sabe que son desde un corazón sincero había una vez un rey llamado Gordinflon por ser tan comelón su trono era un colchón le molestaba su corona prefería un algodón y prefería un algodón le molestaba su corona prefería un algodón a su majestad el rey Gordinflon a su majestad su majestad